Bueno, mi nombre es Ignacio Buzzi, estudiante de agronegocios. Actualmente me encuentro en la etapa del seminario, en la tesis. Y bueno, estoy trabajando en un olivar con oficina en la ciudad de Córdoba y campo en las ríos de Catamarca. En mi opinión, el trabajo del seriado del administrador agropecuario es cada vez más importante, es el nexo entre el campo y la oficina, ya que cada vez se da más y se va a dar más la inclusión de empresas medianas a grandes en la producción agropecuaria, por lo que hay varios puestos, varios niveles y el ingeniero agrónomo se puede ocupar más de la administración. Veo mucho futuro para este rubro, tanto en tecnología como en escala, por lo que estoy totalmente convencido de que tenemos mucho futuro.